¿Cómo se vive al lado de un cementerio de carros y motos? En un barrio al norte de Cali, ruegan para que cierren uno. Este es el barrio Santa Vala, ubicado en las carreras Cuarta y Quinta, con calle 69C al noriente de Cali. Esta es la entrada a un sector residencial. La zona verde que anteriormente utilizaban los vecinos para recrearse se fue ocupando sistemáticamente. Primero con un circo y desde hace dos años y medio con este parqueadero, que es un verdadero cementerio de vehículos de todo tipo, en su mayoría de pérdida total y también de una gran cantidad de motocicletas, que desde una panorámica pareciera que brotaran desde el suelo. Más o menos hace dos años y medio, una persona particular le arrendó o subarrendó al tránsito para que depositara toda esta chatarra. Desde eso entonces venimos nosotros insistiendo, frente al impacto visual que tiene el aspecto de este cementerio, aparte de eso pues lo que ha conllevado de ratas de dos y de cuatro patas. De zona verde y pulmón del barrio, esta área se convirtió en el parqueadero Los Paisas de la Quinta. Y de acuerdo con los habitantes de Santa Bárbara, primero llegaron pocos vehículos, pero de un momento a otro se fue llenando el espacio de carros de todos los modelos. Primeramente ese parqueadero se organizó para otra clase de vehículos y después nos dimos cuenta que era el tránsito el que estaba haciendo uso de ese sitio y está trayendo todo lo desechable de edad, toda esa basura viene para acá y se han olvidado que este sitio es residencial. En este parqueadero se puede observar carros que literalmente están arrumados, unos encima de otros. Y cada día hemos visto que han traído más, o sea, a veces llevan unos poquitos, pero es más los que traen que los que se llevan. Y como se puede apreciar, pues ahora que estamos en verano, pues no tenemos el problema de los lodazales que se hacen. Más sin embargo, por el pasto se ve que no se le hace ningún mantenimiento. A medida que ha crecido el parque automotor en esta área, los vecinos han incrementado sus quejas, reclamos, denuncias, pero como dicen, y de aquello nada. Sí, claro, porque es que aquí uno denuncia y nadie le para bolas, todo el mundo se tira la pelota para todo lado, que hay que mirar esto, que hay que mirar este otro y nadie nos da solución. Los vecinos de Santa Barbara estarán a la espera de que se resuelva en el juzgado noveno administrativo de desconfección del circuito de Cali una acción popular que instauraron el pasado 23 de mayo para que le resuelvan esta compleja situación e insisten en que los están afectando en temas como la salud, seguridad y calidad de vida. Por el momento, le están rogando a su santa, Santa Bárbara, para que se les haga el milagrito y se lleven este parque automotor a otro lugar.